que tal amigos saludos a todos y cada uno de ustedes aquí les traigo otro vídeo más para los que se preguntan cómo revisar si la cadena de distribución está a tiempo y también si el distribuidor se encuentra a tiempo por lo menos dentro del rango en el que se puede ajustar y para hacer eso amigos pues más que nada tenemos que remover lo que es esta tapa la tapa de las válvulas y para remover esa tapa de las válvulas tenemos que quitar estas abrazaderas y desconectar la carcasa esa del filtro del aire tenemos que quitar un como este este chicote solamente destrabarlo de aquí y jalarlo para allá y tenemos que quitar estos tornillos que son 10 milímetros que se encuentran todo alrededor no estoy seguro cuántos son ahorita se los cuento y prácticamente hace prácticamente sale así de que el tiempo lo vamos a checar en la polea del cigüeñal allá abajo y con la estrella de acá arriba del árbol de levas bueno amigos pues son ocho tornillos los que van aquí medida 10 milímetros y para poder quitar aquella manguera lo más recomendable es remover todo esto así de que vamos a empezar a quitar toda esa carcasa del filtro para poder sacarlo de ahí y posteriormente vamos a terminar de sacar los tornillos y remover esto no se nos olvide quitar este chicote una vez que hayan removido lo que es la carcasa aquí solamente lo que hay que hacer hay que separar estos hinchos nada más y hacer el chicote un poquito más para allá solamente para hacernos espacio suficiente de poder sacar esto y prácticamente pues sería todo aquí está aflojar los ocho tornillos y sale la tapadera bueno pues ya hemos destapado aquí todo y prácticamente lo que vamos a ver es de que por ejemplo aquí se pueden dar cuenta que este eslabón es diferente a los demás este tiene una marca y en el otro extremo que viene siendo pues allá adentro tienen la otra marca una es para la polea del cigüeñal para la estrella y la otra es para la estrella de aquí del árbol de levas entonces primero que nada aquí tienen un resaque pero ahorita lo tienen la parte de abajo esta estrella lo vamos a ir girando hasta que nos quede ese esa marca en la parte de arriba a las dos en punto y esta otra marca aproximadamente tiene que quedar como a las tres de la tarde entonces en la polea del cigüeñal allá nos vamos a dar cuenta porque hay una marca en la que podemos ver exactamente el tiempo justamente ahí se alcanza a ver pero ahorita les explico entonces vamos a seguir girando la polea del cigüeñal yo ya le puse un dado y ya tengo una matraca ahí puesta le voy dando vuelta hasta llegar a ese punto bueno pues hay que rotar algunas cuantas veces el motor para poder poner las líneas a tiempo allá abajo en la polea del cigüeñal ya lo he acomodado justamente donde va voy a ver si me puedo hacer más para acá para lograr grabar esa parte ahí donde ven ese piquito justamente ahí tiene muchos resaques tiene como unos cinco resaques en la en el filamento de la polea del cigüeñal en la parte de atrás entonces aproximadamente ahí tiene el resaque más grande ahí es donde va el tiempo donde está el tiempo justo bueno una es una aproximación así de que volvemos aquí eso quiere decir que allá abajo tenemos lo mismo que acá arriba pero como podemos ver aquí aquí estamos a las 12 en punto en la estrella y aquí así tenemos un puntito aquí le limpie un poquito ahí en ese en ese puntito supuestamente debe de estar este eslabón que tiene la marca no quiero pensar que está fuera de tiempo ahorita justamente está en punto muerto superior me doy cuenta por esto porque si checan en el distribuidor y lo colocan así es como va el distribuidor siguen este es el pistón número uno si siguen ese ese cable viene siendo este viene siendo este entonces aquí marqué una línea para darme cuenta que justamente cuando está en punto muerto superior es cuando hace la chispa en el número uno entonces aquí la marqué aquí así tiene que estar apuntando el rotor y justamente ahí es donde está apuntando el rotor justamente en el centro entonces hay dos posibilidades la primera es de que voy a darle otra ronda de vueltas y voy a lograr conseguir el punto a tiempo probablemente yo esté equivocado pero si no entonces si se ha brincado un diente y vamos a proceder a hacer eso y si se ha brincado un diente ahorita mismo lo vamos a corregir yo les voy a decir como bueno compañeros pues seguir dándole y volvimos a a llegar a a la misma posición bueno casi la misma de hecho mejor como vemos aquí estamos a las dos en punto 12 y a las tres en punto el rotor se encuentra apuntando al pistón número uno y allá abajo estamos súper bien en donde es en donde está la polea del cigüeñal no se alcanza a ver muy bien voy a tratar de meter el teléfono no logro verle ahí ahí se alcanza a ver ahí está muy bien aquí está muy bien y también aquí está muy bien así de que justamente ahorita estamos en punto muerto superior en el pistón todo está a tiempo todo está muy bien y prácticamente así es como se checa ahora ahorita no lo voy a hacer pero más adelante voy a mostrarles cómo se pone a tiempo el distribuidor como por ejemplo cuando están ensamblando un motor de estos este también aplica para el de 16 válvulas y como hay que ensamblar la bomba del aceite para poder poner a tiempo el distribuidor sin ningún problema con marcas que hay y en qué posición así de que vamos a poner todo nuevamente y ahorita les explico antes de volver a rearmar todo quiero solamente tocar un tema de que por ejemplo cuando ustedes le hagan el cambio de distribución consigan el kit original porque puede ser que encuentren más barato pues uno de marca china la mera verdad como este que yo le puse aquí ahorita me llevó a dudar pero qué bueno que todo está bien no es 100% recomendable la mera verdad los tensionadores que traen son muy muy frágiles y la mera verdad ya empieza a sonar otra vez donde se oyen las cadenas que chicotean por falta de presión de aceite la bomba está nueva está está muy bien en buenas condiciones y está manando la presión que es pero pues ahora sí de que ya esto esto es en el tensionador el problema así de que les recomiendo que compren el kit original nuevo por supuesto que sea ese el que le pongan y también hay una manera de poder solucionar este problema para no volver a tener ese problema de las cadenas que suele fallar mucho el tensionador por eso es de que se afloja la cadena y chicotea en las guías y daña las guías después empieza a sonar como si fuera un motorcito diésel empieza a sonar la cadena con las guías y pues ya es peligroso andar hasta ese punto verdad no es muy común que se salga de tiempo pero si trae una mala cadena una cadena de mala calidad pues entonces si corre el riesgo así de que pues solamente les quería recordar eso y la manera que yo les digo para solucionar ese problema es agregándole un pistón más grande que vaya por la parte de arriba del pistoncito que sale de ese tensionador voy a ver si puedo enfocar la cámara ese es el tensionador y ahí justamente entre la guía y el tensionador eso gris que se nota un poco más más claro ese viene siendo el pistoncito que sale del tensionador así de que por ejemplo ahorita que está en este punto es el momento para tomar la medida de cuánto hay de separación del tensionador a la guía y de esa manera poder recortar o agarrar un pistón que le quede por encima de ese y que sea de ese largor entonces ya de esa manera el pistón no hay manera de que vuelva a entrar hacia adentro siempre va a estar en esa posición siempre ya no va a depender demasiado de la lubricación de lo que es la presión de aceite así de que con ese problema ya con ese con ese problema solucionado no tenemos por qué preocuparnos por algo que vaya a pasar en la cadena esto es un truco muy bueno la mera verdad que ya lo he visto en otras personas que lo han hecho y sin ningún problema no les ha dado fallas su motor y pues es una de las causas por las cuales este tipo de motores sufren pero si sabes solucionar eso o lo llevas con un mecánico de confianza que sepa solucionar eso pues te vas a evitar ese problema de estar cambiando guías cada rato porque pues eso es lo que suele pasar pero bueno vamos a hablar de ese tema más adelante y vamos a armar muy bien amigos pues ya hemos terminado más que nada y esta es la manera en que ustedes le pueden revisar el tiempo a su motor de su camioneta de este del A24E y DE también entonces de 12 válvulas y de 16 válvulas así de que aquí les dejo este video espero y les sea de utilidad muchas gracias gracias